Este fue un proyecto en el que Conciencias y Artesanías de Colombia se conjugan para desarrollar una investigación sobre 20 artesanías o 20 productos artesanales emblemáticos. La idea era profundizar o enterarse o conocer más sobre estas 20 artesanías emblemáticas, pero sobre todo cómo ha sido su transformación a lo largo del tiempo. Y en especial vamos a ver cuáles han sido o con lo que nosotros hemos creído a través de la investigación que cuáles han sido esos hechos o esas actividades o esos factores que han hecho cambiar, innovar, transformar o recoger de experiencias y prácticas pasadas esa memoria y esos productos y cómo están hoy. en particular hoy vamos a hablar es cómo los mercados, cómo la comercialización, cómo esa producción para la venta es un factor que puede transformar estas artesanías. Bueno, yo pienso que esto, lo tradicional era lo de nuestros padres, que ellos comenzaron solo con el sombrero, esa fue la herencia que ellos nos dieron, solo con los colores naturales. Los hijos ya comenzamos como a tratar de innovar, empíricamente, lógicamente, ¿no? Pero tratamos de hacer nuevos productos para que nuestra calidad de vida se mejore, no quedarnos ahí como en, lógicamente, no dejar atrás la tradición, pero sí a cambiar de colores, tratando de aprender un poquito de los diseñadores, que también lo podemos hacer, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual y posesionarnos dentro del mercado, pienso, tratando de cada día que se mejore más, que tengamos más trabajo, que haya más cosas diferentes a lo tradicional. ¿En qué punto, más o menos hace cuántos años, en lo que ustedes recuerdan, empieza a aparecer esta nueva relación con el mercado? Pues yo opino que de pronto unos 40 años, de pronto, ¿no?, que se empezó a innovar con los diseñadores de artesanías de Colombia gracias a ellos que nos dieron las capacitaciones, hemos estado siempre pendientes con ustedes, ustedes con nosotros, eso ha hecho que crezcamos también en el tono, en figuras, en diseños, todo. Yo sí le agradezco sinceramente a Artesanías de Colombia que hemos crecido y nos conocen a nivel mundial, es por Artesanías de Colombia que nos da estas vitrinas que son excelentes. Entonces, han llegado personas que por lo menos llegan, no preguntan qué es, cuál es la diferencia, sino que no, allá se tejen mochilas, vamos hasta allá y llegan ofreciendo ellos el precio. Yo te doy tanto por tanta cantidad de mochilas. Es ahí donde uno, pues, entra en la tarea de darles a conocer, educarlos en el tema. ¿Sabe qué dicen la nueva generación? Dicen, Juanita, enséñame cosas pequeñitas. ¿Por qué no les gustan las cosas grandes? ¿Qué dicen? No, es que la artesanía es muy mal pagada. No debemos buscar, ganar muchísima plata. Debemos tratar de dejar en cada comunidad nuestro saber que cuando ya nos tengamos que ir, alguien nos recuerde por lo que hemos enseñado. Y si tenemos paciencia, lo logramos. una de las cosas que podemos hacer es eso, pues, realizar actividades, inculcarle conocimientos culturales a los niños, ya, de hecho, montamos un taller de artesanía para niñas, ya, donde, este, queremos, pues, que eso vaya de generación en generación, que eso no se pierda. Ese punto de equilibrio, diría yo, no sé si ingenuamente, en el que se logra mantener como algunos productos, algunos materiales con los que se producen unos objetos artesanales, digamos, de lo que se denomina tradicional y, sin embargo, se sigue innovando. Yo, yo en San Donado veo mucho de eso, veo, veo sombreros nuevos, veo nuevas, nuevas formas de tejerlo, veo siempre nuevos colores y aparecen también nuevos productos, pero veo también los sombreros tradicionales, ¿cómo se consigue ese punto de equilibrio sin perder un poco esos primeros objetos que nos llevaron al lugar en el que estamos y hacer nuevos objetos que nos permitan mantenernos en ese lugar al que hemos llegado? Bueno, para mí pienso que lo tradicional es la esencia, nosotros no llegaríamos a estar donde estamos hoy si no fuera por lo tradicional. Digamos que nosotros del peso que hacíamos, de las balanzas que hacíamos para pensar, de ahí nació toda la inspiración que puede haber en los canastos, tanto planos como tubos, como paragüeros, como jarrones, todo nació de ahí. Entonces, para mí lo tradicional es la esencia de toda la artesanía. Ya el resto viene por añadidura, por lo que uno ve, por lo que un diseñador le explica, por cosas que uno, digamos, ve en otros productos y que uno lo puede aplicar al de uno. Yo sí quisiera preguntarles en esa delgada como línea, como ruptura, no sé cómo llamarlo, a ese quiebre que existe entre eso que es tan tradicional y la innovación de pronto cómo llega a dialogar como con otro tipo de prácticas manuales. ¿Dónde quedaron como todos esos objetos que estaban un poco más relacionados como con la vida íntima y con la vida más personal del pueblo huayú? Hoy en día implementamos esos diseños del canastos para las mochilas. Pero eso debemos hacer un reconocimiento muy grande. primeramente a esas maestras de maestras huayú mayores que estuvieron junto con artesanías de Colombia haciendo la recopilación de estos diseños o de no se hubiera perdido completamente. Yo también soy parte de la nueva generación y yo pues cuando me interesé más en el punto de la artesanía yo me uní más a mi abuela y le saqué toda la información posible. Resulta que no me duró mucho tiempo. O sea, llegué demasiado tarde. Entonces quedé como que con muchas incógnitas y por eso pues yo aprovecho cualquier abuelita, cualquier maestra y saco cualquier información para no cometer imprudencias. yo realicé una mochila negra de fondo negro con una flor y bueno la realicé para mí, la inventé para mí, la utilicé, la saqué y después otras artesanas le gustaron y empezaron a tejer y empezaron a sacar las flores. me gustó mucho porque el fondo negro representaba para mí las adversidades y la flor era yo. La flor tiene una gran función que después de la flor viene el fruto y después del fruto la semilla y ¿qué hace esa semilla? O sea, esa semilla se implanta y vuelve la generación. No, de eso se trataba. Entonces uno le toca explicarle a los compradores pues decirle que una mochila lo que representa para nosotros elaborar una mochila de una hebra y cuando se hace una mochila de dos hebras. Pero los compradores al final lo aceptan porque reconocen lo del uno, reconocen el trabajo del otro y uno dice ¿cuánto cuesta cualquier empleado en cualquier oficio el diario? y si son tantos días multiplique eso cuesta la mochila y la gente ya empieza a tener otra percepción y otra manera de ver y de valorar entonces ya la artesanía. De verdad que muy rico irlas a todas y desde extremos opuestos del país realmente recorrimos de arriba abajo literalmente y pues son experiencias que ojalá pues también yo siempre creo que estos espacios de expoartesanías es para que ustedes roten y se hablen entre sí también que es lo más importante Ingrid hablaba del diálogo de saberes y muchas veces hablan es con los diseñadores o con la gente de afuera pero no entre los artesanos entre sí que es el mejor diálogo porque ustedes mismas se comprenden más del medio punto un punto dos hilos los colores cuánto demora en hervir y no sé qué y esos son esos secretos y esos gestos y ese saber que es muy de ustedes que es muy